El fundamento más importante de las relaciones es que no es el amor, sino que es la admiración mutua. Tú no te quieres y alguien te presta atención, obvio que vas a sentir palomitas y maripositas en el estómago. Porque alguien que no se quiere a sí mismo, de pronto alguien ve valor en ti y tú no ves valor en ti. Y obvio que es emocionante, sin que tú te valides o sin que tú te quieras a ti mismo. Obvio que es emocionante y te mueven las hormonas y te dan palomitas y maripositas en la panza. Pero las maripositas en la panza no son una señal de amor, son una señal de excitamiento, de entusiasmo. Por el hecho de que estás recibiendo algo que no estás acostumbrado. Pero cuando empiezas a conocerte, a quererte, a cuidarte un poco más a ti. De pronto que alguien te preste atención, no te mueve el piso como un gran terremoto. Poder decir, veo a esta persona y lo valiosa que es, a pesar de mí, quitándome a mí de la ecuación. Y ahí, en base a esa admiración mutua, hay suficientes cimientos para construir lo que quieras. ¡Gracias!